¿Qué es la Internet? En una sola frase te diría una bola mágica real. Para mí, la libertad de expresión es el derecho humano, entonces Internet es el derecho humano. Ahí está toda la información, ahí está la libertad de elegir la Internet. Aquí en Cuba ha sido la revelación de muchas cosas que no sabía. Toda sociedad moderna necesita información, necesita comunicación rápida, efectiva. Hace un tiempo atrás el gobierno cubano conectó un cable de fibra óptica con Venezuela, pero ese cable casi no ha tenido impacto en el acceso de Internet a la población. Yo me conecto a Internet desde el 2007 como mismo me conecto ahora. Casi siempre es una conexión muy lenta, muy precaria. El nauta cuando funciona es mágico. Tú pincha el correo y enseguida sale. Pero eso casi nunca sucede. Si te quieres mandar una foto por el nauta, se te van 5 dólares. Para cada punto de Wi-Fi, cada antenita que ellos tienen, es para el acceso a 30 personas. La gente está como medio asinada. Tú estás escuchando la conversación de al lado. Vigilando que no te cojan el teléfono porque uno se pone así. Y ahí mismo te lo arrebatan y te llevan hasta los oídos. Y tener Internet, aunque sea telefónico, aunque sea lento, aunque sea incómodo, es importante, es fundamental. El cubano solo tiene acceso a supuestamente amplio Internet, solo 3 horas al día. Entonces, te recoge tu número de carnet de identidad y solo te vende 3 tarjetas. De hecho, el que cojan ya conectado más de 3 horas, eso es un delito. ¿Quién te vende esa tarjeta? ¿Cómo tú tienes otra hora de más? ¿Quién es el desconectifado? Yo estaba sentado con la tarjeta y yo desde ahí me sacaron una cámara y empezaron a grabarlo todo. Me posaron, me metieron por una guaguita. Yo le dije a un oficial, lo que sea por fin, ¿qué van a hacer con el caso de nosotros, de los que nos quedaron conectando? Y el mismo oficial no sabía nada de eso. A los 10 días me soltaron con una fianza de mil pesos. Y estoy aquí todavía esperando el juicio. Radios internacionales como Radio Martí han influenciado la necesidad de conectividad del cubano. Sí, porque tiene que estar oyéndolo, tiene que estar buscando la información. Y eso como que ha abierto una nueva posibilidad. La abrió en aquel momento. De hecho, muchos de los programas que se hacen en Miami van a parar a través del paquete. Es decir, que el paquete, el paquete y la red, paquete más red es la jugada, paquete más intranet. Eso es letal. Es un canal único. Para crear una red offline, lo único que necesitaríamos serían dos máquinas, con un cable. ¿Qué hacemos con una red offline? Casi lo mismo que una red online. Buscar información de una máquina a la otra. Compartir recursos. Compartir recursos, comunicarte, chatear. Y yo veo que esta gente buscaba la conectividad. Enlazaban edificios y edificios a través de cable con muchos edificios.